Bueno, voy a darle de inmediato la bienvenida al señor Agustín Mantilla y por supuesto a su abogado, el señor Humberto Abanto. El fiscal superior Luis Landa Burgos ha acusado al ex ministro del Interior del primer gobierno aprista de ser el presunto autor mediato del secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral Guamaní, Consuelo García Santa Cruz, ejecutados por este grupo paramilitar Rodrigo Franco. Y además la fiscalía acusa a Mantilla y al comando Rodrigo Franco de la ejecución extrajudicial de los militantes del MRTA Luis Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano, así como del llamado abogado democrático, entre comillas, Manuel Febres Flores. ¿Cómo está señor Mantilla? Buenas noches. Bien, aquí estamos. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a usted por aceptar la invitación y buenas noches, doctor Abanto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Bueno, usted ha dicho, señor Mantilla, que está prácticamente con la soga en el cuello y que no tiene miedo de regresar a prisión, ¿no es cierto? Este es un juicio que ha tardado muchísimo, le están pidiendo 25 años de cárcel. Yo sé que usted ya es un hombre mayor, pero el río suena y el río dice que lo van a meter a prisión. Bueno, es solamente un rumor, mire usted, todo esto es una patraña montada desde hace 27 años y construida lentamente por los adversarios del gobierno del cual yo formé parte, el gobierno del Partido Aprista. Los comunistas y los caviares en ese entonces militaban en Izquierda Unida, fueron construyendo junto con Prensa Amarilla y Prensa Roja toda esta fábula, este mito. Pero hubo gente que murió, eso no es un mito. Por supuesto, por supuesto, pero el mito es que exista un comando que haya estado asesinando gente que es por parte del gobierno y que yo sea el jefe mediato de ese comando. Usted ha dicho, reiteradas oportunidades, que todo esto es culpa de las ONGs y yo quiero saber a quién le echa la culpa, o sea, quién habría construido toda esta teoría que, como usted dice, a lo largo de los años lo han sindicado como el principal responsable del comando Rodrigo Franco. ¿A quién se está refiriendo? Pires, el colofón de todas estas acusaciones a lo largo del tiempo ha terminado en la Comisión de la Verdad, que ha recogido apuntes periodísticos de revistas, versiones falsas, testigos que dicen cosas generales y que ellos han dirigido de alguna manera en contra mía para tratar de comprometer al gobierno. O sea, ¿usted en primer lugar responsabiliza la Comisión de la Verdad? Yo creo que es el colofón de todo, porque son los mismos comunistas o izquierdistas que formaban parte de la Izquierda Unida y que fue la oposición en nuestro gobierno. Pero Salomón Lerner Febrez no es un comunista, pues, ¿no? No, pues, pero los demás sí. Hay varios caviares izquierdistas que son los que han confeccionado el documento. ¿A usted lo llamaron en la Comisión de la Verdad? No, fueron al penal a conversar conmigo una tarde. Tres personas. ¿Quiénes? Enrique Bernales y dos personas más que no recuerdo. O sea, usted me está diciendo que Sofía Májer, que Carlos Tapia, que Enrique Bernales, que son comunistas que lo odiaban, caviares, y que prácticamente han construido, han, de alguna manera, cerrado el círculo y que en este informe se basa principalmente en la acusación para meterle a usted en prisión. Eso me está tratando de decir. De alguna manera, pero no es ningún círculo cerrado, ¿verdad? Este, por favor, yo estoy totalmente seguro de mi inocencia, no hay absolutamente ninguna prueba, no hay ningún testigo válido, no existe nada que se me pueda achacar. Simplemente han cogido tres crímenes que comprometen a cinco personas, los han unido, de alguna manera, en una especie de collar tratando de enredarme en él, pero no hay absolutamente nada. Pero, y entonces, esta acusación que tiene como a cinco testigos protegidos con claves, ¿no es cierto? Sí. Que son el 1702, el 0603, el WPM 2028, el 034GS2, 2006, 666, todo con números, y que los indican a usted, ¿qué son? ¿También fabuladores? Por supuesto, mire usted, los principales testigos son un señor excedio, al que no conozco nunca bien en mi vida, y él a su vez tiene dos de esas claves, una en la Defensoría del Pueblo, otra en la Comisión de la Verdad, es el mismo. Entonces dicen, de acuerdo a lo que dice excedio, y que además coincide con lo que dice la clave A, y con la clave Z, es responsable. Y la clave A y la clave Z es excedio. Es el mismo. El mismo. Pero bueno, pueden haberle puesto la misma clave, ¿no le parece correcto eso? ¿Cómo? Que pueden haberle puesto la misma clave para no descubrir la identidad, para no... Bueno, pero él mismo descubrió su identidad ante los medios periodísticos, él dijo, yo soy la clave tal. Y después leyendo sus declaraciones en otra clave, ¿es él también? Usted, doctor Banto, ha dicho que este es un caso demasiado complejo, que tiene tintes políticos, y que bueno, esta historia recién comienza. Recién comienza, mirad. Pero esto lo decía también el doctor Nakazaki, ¿eh? Ah, sí. Claro, y a Fujimori se le demostró la autoría mediata, y eso es lo mismo que se va a hacer con Agustín Mantía, al menos eso es lo que pretende el fiscal, demostrar que el señor Mantía es, con la teoría, con esta teoría mediata, pues es el responsable de estos crímenes. Me gusta el paralelo porque puede marcar la diferencia entre lo que es un hombre inocente perseguido por un mito, y una persona que finalmente fue declarada culpable porque se comprobó la existencia de un aparato paralelo de poder, y unos mecanismos que no eran nada santos. Esa es una gran diferencia. Nosotros sostenemos un punto muy simple, y es que Agustín Mantía es inocente, para comenzar. Y en segundo lugar, que para perseguirlo durante 25 años se ha montado un mito, que está compuesto, como bien lo ha dicho Agustín, y está recogido en el Evangelio según la Izquierda Unida, que es el informe final de la Comisión de la Verdad. El Perú necesita, y este juicio va a servir para eso, construir una verdad en la que todos contemos lo que ocurrió, y no solamente un sector ideológico del Perú. Pero la Izquierda Unida, el Evangelio de la Izquierda Unida, no inventó a los muertos. No, pero inventar a los responsables sí es obra del informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a ver, le cuento algunas cosas que son importantes que se van a discutir en este juicio. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad ha dicho que en el Perú hubo un conflicto armado no internacional, o un conflicto armado interno. Y eso no es verdad desde el protocolo segundo adicional a las convenciones de Ginebra de 1949. Ya, pero si vamos a empezar esta noche a discutir lo que dice la CBR sobre senderos, sobre el MRTA... No, pero escúchame un segundito, milagro. Porque se nos va a ir el tiempo, y yo quiero saber qué va a pasar con el día. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a demostrar que en el Perú no hubo un conflicto armado no internacional. Porque las actividades de terrorismo no caben en esa definición. Se va a demostrar que Agustín Mantilla no organizó, condujo y llevó adelante un escuadrón de la muerte o un comando de aniquilamiento para perseguir terroristas o eliminarlos. Porque es curioso. Esto es muy importante, y esta va a ser tal vez mi última intervención en este caso. Agustín Mantilla es el autor de la decisión estratégica que condujo a la derrota del terrorismo en el Perú. Agustín Mantilla creó el grupo especial de inteligencia que condujo y terminó en la captura de Imáez Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Claro, la génesis del GEIN se dio durante su mandato como ministro del Interior. Pero cae también la posibilidad que en medio de ese mandato usted haya creado grupos paralelos. Es más, se dice que el grupo Colina se copió del comando Rodrigo Franco o que Rodrigo Franco fue la génesis del grupo Colina y que usted en esta lucha contra el terror se le haya ido la mano. No es así. Lo que pasa es que el grupo Colina, que ya inició sus actividades en el año 87, tomó el nombre de Rodrigo Franco porque era el nombre que estaba en el ambiente periodístico y lo utilizó. Y hay testigos que así señalan, con toda claridad. O sea, usted, señor Mantilla, está absolutamente seguro y convencido de que no le van a poder demostrar su culpabilidad y de que va a salir libre de este proceso. Yo estoy totalmente convencido porque no hay nada contra mí porque además yo no he cometido los delitos que se me pretenden imputar. ¿Qué delitos ha cometido usted? Bueno, si estuviera cometido delitos estaría preso. Bueno, estuvo preso, ¿no? Bueno, pero ya pasó eso. Ya, ¿ese es el único delito que ha cometido? Ya cumplí con mi... He estado preso dos veces. Sí. Una por el golpe de estado de Alberto Fujimori, que estuve dos años. Sí, y además estuve en un hospital y todo... Sí, encerrado en una habitación. Encerrado sin contacto, ¿no es cierto? Y estuve cuatro años y medio preso por mis conversaciones con... Por sus vínculos con Montesinos y por el dinero recibido. Así es. Que hasta ahora nunca me va a decir si sabían o no del castillo y... Bueno, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que el dinero se gastó en la campaña y yo lo comprobé con toda la documentación. Ya, además de eso, usted está convencido y bueno, no le voy a pedir que jure por... Porque no, esto no es una... Esto no es una sala, no es una audiencia, ¿no es cierto? Pero usted cree que va a salir bien librado. ¿Qué va a pasar si el fiscal Luis Landa demuestra la autoría mediata y usted va a prisión, señor Montilla? Bueno, tendré que ir a prisión. Si él demuestra, tendré que ir a prisión. ¿Tiene miedo? Pero no lo va a poder hacer porque no hay nada detrás de ello. ¿Es verdad que no tiene miedo de volver a la cárcel? Todo el mundo tiene miedo. Me sorprendió cuando dijo, no tengo miedo. No tengo miedo de afrontar con decisión las circunstancias que la vida le da a uno, ¿no? Pero miedo tengo que tener. Además, como usted misma ha dicho, soy un hombre mayor y seguramente no podría resistir los rigores de un penal. Tiene además algunas enfermedades. Ah, bueno, yo soy operador del corazón, tengo tres bypasses, soy diabético, tengo neuropatía diabética, soy insulino dependiente. Dios mío, o sea, usted es un sobreviviente. Un combatiente de larga tradición. Ay, señor Montilla, usted se pasa. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la secuela que, digamos, que le ha quedado de la cárcel? Porque toda persona que ha pasado por prisión tiene algo muy guardado. Bueno, yo he tratado de resistir con estoicismo y si secuelas hay, recuerdo las positivas. Me hice de nuevos amigos, buenos amigos, confirmé la amistad de otros muchos amigos que me visitaban. Esa fue la parte positiva. Pero el APRA lo rechazó en bloque, ¿no? No, el APRA no me rechazó, me rechazó la dirigencia, pero el pueblo aprista siempre estuvo a mi lado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Me permiten, por favor, ambos tengo que ir a la pausa. Y al regresar le tengo que preguntar a Agustín Mantilla por Alan García. Estoy más que convencida, creo yo, ¿no? Espero resolver esto, que cuando en las últimas horas de Armando Villanueva, de hecho, pues, Mantilla se ha cruzado con García. Eso me queda claro, porque Agustín era amigo de Armando y obviamente Armando era como el padre de Alan. Es más, yo les he contado públicamente que el día que muere Armando yo tuve la oportunidad de visitar a don Armando horas antes de su muerte. y a quien encontré en la habitación fueron a dos personas, a doña Lucy y obviamente a Alan, y obviamente a la hija, ¿no? Pero Alan estuvo ahí al pie de su padre político, postizo, etc. Y a mí me queda claro que Agustín ha ido al hospital y se ha cruzado con Alan. ¿Qué hablaron? Ese es el gran tema político también. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas para el señor Matilla. Ya regreso.